No conmoverse, no puede escuchar a un mayor maestro. Lo personal me ha hecho viajar hacia ese pasado, cuando recordaba a la sonada militarista que aquellos militares sediciosos llevaron adelante con la idea de ocupar un gobierno constitucionalmente establecido. Hace 30 años, hermano, demente, que bien, era para entonces gobernador del Instituto Federal de Caracas, y le correspondió estar al lado del presidente Fernando de Pérez, defendiendo, no al gobierno, sino la democracia amenazada. Y para esa fecha, como usted lo acaba también de divulgar en la terminal de la palabra, la economía de Venezuela, en febrero de 1992, representaba proporcionalmente el momento económico que alcanzaba mayores niveles de nivel mundial, que era más de nuevos puntos del producto de Venezuela. Hoy, después de 30 años, la caída es frutada, más de 84 puntos, casi tres veces la que se derivó en la recesión económica del 1929 entre Estados Unidos. Después de haber adivinado el grifo de Recán y apuntada hacia un cambio público que estaba estabilizando nuestro signo monetario, hoy no sabemos cuál es el signo monetario, si es Bolívar Fuerte, si es Bolívar Soberano. Ha sido pulverizado nuestra moneda, nuestro banco central, que fue al barranco, que lo confundimos con un casino financiero donde se han hecho todas esas apuestas que producen réditos a quienes han saqueado el grifo de Venezuela. Se estaba controlando la situación. Había un ambiente que hoy la gente, después de reflexionar el grifo de Lujo, donde sobranarían figuras como Guilherme Rodríguez, Boiseitaín, Carlos Blanco, Herbert Torres, Gustavo, Rosen, mujeres y hombres que pusieron a ser un cambio. La producción petrolera superaba unos 3.600.000 barrios. Entre 1991 y 1992, se presentó la producción en más de un millón de barrios. Aquí está con nosotros un experto peorero de lujo de la democracia, Humberto Camero Pertis, que pudiera hablar de la 21 minería que tenía Venezuela. Seis expertos del país que deban reducir el combustible para abastecerlo a la demanda izquierda y poder exportarse a la costa a la vez del Estado Unido. Pero bueno, usted me obliga a decir algo. A lo mejor usted va a obligar a que le aparezca Pablo Iglesias, que dice la política de España. Y que mañana el señor Juan del Monevereu apela a la defienda de la herida, y diga, no, 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 no. Mañana seguramente le va a responder Maduro, como lo hizo Chávez. Recuerde este debate, si usted le profundo a Chávez en el 2009 y después de la sexta ocurrió, no se atrevió a debatir con usted. Porque esa es parte de las líneas negras. Es el distracionismo con que actúan los integrantes del suado de Sao Paulo, o sus árboles en esa cadena, en esa escena del grupo de cuento. Mientras van saqueando la riqueza de nuestros países, Entonces, cacarean la defensa del sinunismo, hablan o levantan las banderas del progresismo, para, a su vez, seguir adelante con la doctrina del narcotráfico. ¿Por qué la doctrina del narcotráfico? Lo intentó Fidel Castro, cuando vino que el fin justifica los medios, y para poder derrumbar las columnas del imperialismo norteamericano, había que limitar las calles y las plazas de las ciudades de Estados Unidos, de Dona. El directo que estamos viendo ahora de la presencia del ELN en 19 estados de Venezuela, eso que estamos viendo ahora de un país como el nuestro, Venezuela, que es unas veces marquetaria, porque en nuestro territorio tienen una guarida los cabecillas de las FARC, los presidentes de las FARC. Otras veces es SINADOA, porque lo han dicho en los propios museos de la GICE, la Junta Internacional de Fiscalizaciones de Pacientes, que más del 25% de la cocaína que recorre el mundo sale del territorio pericolano. Y al sur ya lo llaman la pequeña SINADOA, porque en el sur ya hay más de 50 pistas donde se espera camiones que descargan la cocaína en Guatemala o en Honduras, o salen las lanchas rápidas después de meter la droga en Venezuela y por eso el plexo en Barranca de Lominoco, una población de mi país donde los disidentes de la FARC o el ELN se disputan el control de las rutas, porque la gente de Lominoco va hacia los mares para, en lanchas rápidas o el submarino, sacar la droga por África, y meterla a Galicia. Y de ahí, que como lo digo una vez en el retiro teó recientemente, más de la mitad de la cocaína que ingresa a Europa sale del territorio pericolano. Esta vieja va alianza que tiene el procedimiento de los hidrógenos, o tecas de Nicaragua, con Pablo Escobar, y ahora esta alianza que hacen con la FARC, ese movimiento que emitió para Lanzas, que era hidrológico supuestamente, y ahora nos hace afirmar que estén en los hidrógenos. Por eso en Venezuela no hay gobierno, como usted lo está diciendo. En Venezuela funciona una corporación criminal que se apoya en factores trans-racionales, porque el problema no es que tengamos allá al causamiento del chavismo, o al liderado de Cuba, que es maduro, sino que hay factores internacionales como Rusia, como China, como Jutia, como Irán, como Cuba, que tiene el Nogado, que sostiene ese régimen, que tiene intereses continentales o extracontinentales. Por eso esa leyenda negra es un escudo de estos factores que han convertido al gobierno de México, o al de Bolivia, o al de Perú, en paramitatoriales. Son gobiernos paramitatoriales, o en el nuestro, que es un narco, un regimen, que trastocó el Estado de Dicto, un narco Estado. ¿Por qué un narco Estado? Porque ni Pablo Escobar, ni el chavo Unán, llegaron uno al palacio de Nalillo, y el otro al de los Pinos. En cambio, en Venezuela, el narcotráfico está instalado en migraciones. Los altos de la presencia del régimen de Venezuela son precisamente los que están metidos en el negocio que apuntaba el cartel de los soles, porque acabaron con cerveza, pero dispararon un cartel periódico. De los soles de producción a los generales que utilizan las coalmisiones de nuestro país, las coalmisiones militares, para cuarentear la bronca, la marihuana, la cocaína, el tráfico. Están metidos en la producción, en la distribución, en el financiamiento, y en la dimensión de capitales. Esa dimensión de capitales que les permite usar el dinero nuestro para financiar a su franquicia. Se financió a los Morales, se financió a los Kirchner, se financió a los grupos que desarrollan actividades criminales en otras partes del mundo, incluidos aquí en Europa. Por eso estamos hablando de un proyecto no solamente que ataje nuestro hemisferio, este es un problema del mundo. Y cuando nosotros nos dicen es que ustedes tienen que dialogar. ¿Dialogar con quién? Cuando un día hay un Estado un día me dice que ustedes que tienen que dialogar, y ustedes me invitan a dialogar con Maduro después que publican un carácter de 315 millones de dólares con un narcotraficante. ¿En razón de qué? Nosotros vamos a aportar la solución de la crisis de la medición de un narcotraficante con Gatlin, que es requerido por la justicia internacional con un narcotraficante. Por eso es que el problema trasciende a nuestra frontera. El problema es planetario. Piensa que usted está hablando aquí hoy de la crisis de combustiblemente venezuelano. Pero resulta que hoy precisamente está llegando un buque de milagros de bandera y nadie a llevar el aditivo para la mezcla de los crudos extrapesados. Y Venezuela aún con esta carina de la producción sigue sacrificando el interés de los venezolanos para poder surgirle combustible o petróleo a Cuba porque es a esta sociedad. Y por eso la legitimación de capitales y por eso esa leyenda negra para tratar de colocar trasmarcidores todo ese proceso que por un lado presenta el agroalmólo para la bandera de protección de la bici pero por otro lado son los primeros que cometen un crimen económico como el que están haciendo en el largo dinero de este país. Son los primeros que hablan de concedar el pobrecino a nuestro continente y todas esas culpas de todo el coloque Francisco Fajardo el Pizarro el San Conté pero a la vez vemos como en Venezuela más del 94% de la población vive en condiciones de pobreza. Frente a esto es indispensable la cooperación de la comunidad internacional. Nosotros no no pedimos estos auditorios para pedir clenice porque también tenemos dignidad y orgullo que le pican lo que pedimos es comprensión. Más se puede esperar que un pueblo como el nuestro que lo ha dado todo en distintas culturas pueda dividir la crisis que no es solo de nuestra competencia sino de la comunidad internacional como un regue que convirtió ese estado de derecho en un estado fallido. Entonces estamos fallidos porque me dicen en la nueva institución vean lo que acaban de hacer con una iniciativa que tomó un grupo de promover un referéndum revocatorio por lo menos desde el 2004 se hizo en 12 meses cuando debimos su regalo ganar a Chávez el Estado pero no son sino gatilleros del Poder Judicial que eliminaron la dictadura del camino de ese referéndum. Entonces esta gente no debería ni siquiera respirar y nos queda nosotros entonces que transitemos por la vía de una solución electoral que no estemos viendo cara de decir esto sería un atajo pero nunca me deciden que son dudas que si estamos conversando yo ayer tuve una larga reunión con Juan Pueyo hoy conversé con Juan de Machado pero me lo tengo a aclarar de que nosotros no no estemos individuos de Estado de Ciudad el drama nuestro es que el rey calculó la dimensión de la unidad que se había construido en medio de grandes diferencias y dificultades que hizo posible la extraordinaria victoria del año 2015 después de esa gran victoria que produjo que alcanzara por las dos terceras partes en el Parlamento Nacional de Reyes decidió infiltrar a la constitución opositor por lo tanto no es que haya un déficit de unidad unidad de sobra a regoro respaldados todos he dicho que hasta el gato que había en la casa salió a las calles a respaldar a Juan Pueyo y se decidió una ruta y esa ruta daba del cese de la ocupación convencido como estaba o partiendo de la premisa de que en Venezuela hay un regimen un acto dictatorial porque ni siquiera es una dictadura convencional como la de Pinochet en Chile o como la que hubo de Pérgine en Venezuela estamos hablando de un acto regimen que cuando no es la alianza con los cárteres es la alianza con los terroristas del volar y es un regimen que cuando pierda las finanzas internas afecta a la legitimación de capitales privados de la economía oscura como ocurre en Venezuela y frente a esto yo le decía ayer a Juan Pailón podemos hablar nosotros de elecciones presidenciales hay algunas personas que alineando elijamos de antemano un candidato presidencial es como elegir una regla de carnaval donde no hay armas no hay papelitos no hay caramellos no hay carroza la unidad de Venezuela tiene que ser definitivamente para definir una agenda compartida y la agenda compartida es proponernos primero lograr la libertad de Venezuela y después todo lo demás porque usted lo acaba de decir nuestra crisis es dimensiones inominadas tenemos a más de 7 millones de venezolanos regados por el mundo porque eso es práctico eso es un objetivo del fondo de San Pablo las vibraciones que perdamos el arraigo que perdamos la identidad de empobrecer a la gente para que los ciudadanos desventan de los mendrugos de un rey que controla las finanzas públicas ahora yo si creo que es posible derrotar esta narcotidaria y la única manera que se lo acaba de decir solo no podemos invocarnos la solidaridad de la comunidad internacional allí está el tratado interamericano o asistencia recíproca allí está el concepto de responsabilidad de proteger no son herramientas revocadas o que son fruto de la imaginación de alguien con ideas cabindulientas no son herramientas absolutamente legítimas están las resoluciones contra el terrorismo está la convención de Palermo está más que comprobado que el rey de la vivienda es un rey asociado con lo peor de este mundo por las que más pruebas nos han pedido nosotros salidas electorales nos acaba de hacer un esfuerzo para activar el dispositivo constitucional 71-72 de nuestra carta de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva podrá haber salida electoral en un país donde el rey ha cortado todas las instituciones y por eso en las emisiones no hay estado de derecho no hay separación de poderes donde el rey está guiado con lo mejor del mundo y con los factores internos que actúan con la mayor impunidad como son los colectivos los franes los grupos que interactúan con el EDM o con la FARC es imposible por eso solo un poder tampoco de su mismo poder pero la unidad tiene que ser con base a los últimos puntos de la 1 en Venezuela podemos hablar de levantar las sanciones cuando salgan de mal porque la gran sanción que tiene Venezuela no son las sanciones personalizadas que ha dictado Estados Unidos o la Unión Europea contra el Estado de Cabello o contra los inviertos de ese cárcel de Venezuela en segundo lugar cuando se habla de invasión hoy si la DEA hace una redada de una invasión hacer una redada de Venezuela de una invasión es capturar a los que están siendo buscados por datos practicantes de ahí que las sanciones son importantes Maduro dice que no hay alimentos y no hay medicinas y no hay medicinas y no hay medicinas por las sanciones vayan a ver los ovegones o el que se que fue ayer en Belomonte son alimentos y productos o exquisizas importadas vean las redes sociales como promueven las grandes farmacias supuestamente en Venezuela existe la farmacia más grande de América Latina y de donde saben esos medicamentos importados por lo tanto está absolutamente falso que por las sanciones no se puedan importar hacia Venezuela de vehículos y medicinas y de otra parte el tema de la corte de la lista internacional aquí están algunos amigos Villancarria y sobre todo con la corte para su aquí en el estrés con la historia y la vida de la ciudad de la corte 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 y que se forman parte de esa línea de mando porque en Venezuela las decisiones arbitrarian las torturas los asesinatos no son estos estalinados forman parte de un patrón de conducta en esta los informes el de la OEA que adelantó el señor Armando está en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que ha certificado que en Venezuela se han ejecutado más de 7000 personas por la vida extracuricial militares civiles que han sido torturados miles de venezolanos que están sometidos a procesos que no disfrutan del debido proceso porque en Venezuela no hay no hay un régimen garantista ya lo he dicho un régimen foradido porque no hay instituciones un régimen fallido a la vez porque estamos en manos de todo este amonato que ha convertido a Venezuela en un estado desmitado a Solandra como un país humanizado porque el territorio de Venezuela se lo reparten estos grupos irregulares y allí que con respecto al tema que nos ocupa en la leyenda negra siempre vamos a seguir escuchando a estos populistas no solo a pedar a sus anacronismos sino también a estos pretextos para tratar de ocultar su propio fracaso que es el culpable Cristóbal Colón que si tenemos que pedir perdón pedir perdón nosotros somos hispanohamericanos somos hispanohamericanos si no vamos a pretender construir futuros emigrantos de nuestro pasado Venezuela se llama Venezuela porque así se lo ocurrió a México y la idea de Francisco de Miranda y de Simón Bolívar la gran Colombia se inspiró precisamente en el atendido de Colombia tú le preguntarás al presidente para atrás al presidente al presidente al presidente a lo que le van a cambiar el nombre a Colombia o que están descabezando las estatuas o que para un Francisco pajarco es el responsable de que no haya acto en la capital de Venezuela y son tan cínicos que mientras mueren niños como el que hoy murió viajando en un autobús de un niño de dos años para llegar a Chile con su promedora o a la niña de siete años que en el río obrado se ahogó porque la corriente se la arrancó de su brazo para su madre todo es así en la verdad nuestras excusas de que nuestra tragedia es responsabilidad del colonialismo nosotros tenemos hijos que he cruzado con usted como Octavio Paz como Cassia Martin como Borges como Neruda como Martín como Miguel Otero Silna como Rómulo Gallegos esa es la historia de Venezuela es la historia antipanoamericana de la que no religamos porque hasta nuestros propios padres libertadores tienen sangre española el padre de Minas era Canario y los abuelos y los abuelos y los libertadores eran bajos y hasta Gallegos cocinamos en ese complejo responsabilizando al pasado de nuestras propias deficiencias no hay más teniendo traiga y estoy convencido que la Venezuela se va a liberar de esta narcotinianía pero de verdad sí creo que tenemos que huir y en ese trabajo está le doy esa buena noticia estamos impeñados en poder controlar la plataforma militaria que haga posible que el próximo fondo de esta asociación sea para celebrar la libertad de la guerra la guerra de la guerra la guerra de la guerra Gracias.